Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar que algún día Yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día Que te fuiste Allí supe que las despedidas Son muy tristes Nunca imaginé que quien se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niño nos juramos Todo tu sentimiento lo guardas en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña El mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo No me digas nada No quiero escucharte Busca un contidente Y cuéntale todo Dile que me hiciste lo plena que se le hace Dile que estoy triste y que no voy a resignarme Aceptarlo solo porque estás arrepentida Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no pudiste derrotar un desengaño Por un hombre que ni siquiera muy bien conoces Yo sé que a ti te duele Estás arrepentida Tú no querías hacerlo Pero fuiste muy débil A mí también me duele Porque tú eres mi vida Pero no es nada fácil Lo que ya no se puede Porque el corazón No puedo olvidar Porque mi dolor No se puede borrar Tan solo porque tú Me digas perdóname Porque el corazón No puedo olvidar Porque mi dolor No se puede borrar No solo porque tú Me digas perdóname Y así de fácil no es Románticos Tomás Si ya te dijeron ¿Para qué? ¿Para qué tomás? No ves que te quitan A veces las ganas de trabajar Y haces sufrir a la gente Que te quiere de verdad ¿Para qué tomás? Los hijos que tienes son tan hermosos Hoy no los cuidás La mujer que tienes La mujer que tienes vale oro Y no la valorás Ella te quiere mucho Y vos sabes que nunca te va a abandonar ¿Para qué tomás? ¿Para qué tomás? Que quieres reírte y lloras Porque te acordás de tu papá Murió cuando eras niño Y es una cosa que aún no superás No dejes que a los tuyos Les pase lo mismo ¿Para qué tomás? Me preguntaron si podía saludarla Dije que sí y vino a mí Y con su mirada hacia abajo Con una amiga Tomada de la mano Que una carta me entregó Me dijo eso la escribí Pero esa me la dictó Alcé su rostro y le pregunté Porque eso oraba y solo me besó Con sus ojos cerrados mi cara tocó Y me dijo Le di mi carta por favor Quedó en mi boca Con gusto a tristeza Porque al irse me di cuenta que Ahí no podía ver Y yo le dije Ese amor es diferente a los demás Está prohibido Ese amor entre mujeres Está mal Dios ha querido Que a las dos no les importa nada Que a las dos no les importa nada Que a las dos la vean así Y sé que no está bien Amor entre mujeres Que no es algo normal Lo mucho que se quieren Y sé que no está bien Y sé que no está bien Que las mujeres locas Tenerse que esconder Para rozar su piel Para juntar sus bocas Música Música Sabes que te estoy mirando Sé que tú estás pensando en mí Pero no te puedo tener Trato de imaginarme Que estás en mi cuarto junto a mí Muy abrazado saboreando nuestra piel Aprovechando unas horas de placer Sabemos bien que está prohibido Porque tú ya tienes la mujer Que te espera para amar Y yo no puedo conformarme Dime cómo haré Yo quiero ser tu dueña No quiero esconderme No quiero esconderme para amar Ser tu mujer y no tu amante ¿Qué tengo que hacer? Para que tú me entiendas Anímate a vivir conmigo hoy Estoy dispuesta para amarte Música ¿Cómo le explico que al despertar Tú ya no estás? Y cómo puedo hacerle entender Que nunca más Que te vas, te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Que no volverás ¿Cómo le explico que por los dos Nada? Nada sintió Que un amante ¿Quién sabe dónde se lo llevó? Que no estás, no estás, no estás Que no estás, no estás, no estás Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó Que nos dejó Para siempre Que nos volverás Estoy segura Ya encontró Algún otro amor Que ya no nos quiere Y se arrepentirá Y querrá volver Nada te voy a decir Eso no tendré que soportar Te juro no lloraré No te miento estar bien Es tanto lo que te amo Que no voy a atarte a mí Si has decidido dejarme Solo quiero que seas feliz Pero recuerda Si te va mal aquí estaré Como una bella durmiente Esperando a que regreses Eres tú Mi príncipe azul Como una flor en la mañana Esperando a ser regada Por el sudor de tu cuerpo Por la saliva de tus besos Me daban todo lo justo Sin saber Sin entender Que lo mal enseñaban Usaba zapatillas de primer nivel Tenía ropa que Casi ni usaba No iba nunca a la escuela A los dos Ella fumaba Se descarrilaba Empezó a juntarse Con amigos mayores Que por supuesto que Mal lo aconsejaban Al estar con ellos Al estar con ellos Cosas aprendió Lo primero fue Llegar tarde a casa Y le perdió Y le perdió El respeto A su madre que lloraba Desconsolada Quien sabe Quien sabe dónde irá a parar Ese chico malcriado Quien sabe en qué terminará Juntándose Juntándose con esos vagos Olvidándose del amor Que su madre le ha dado Llévala esta carta Es para él Y le escribo lo que siento yo Tengo mi verdad En un papel Que no lo quiero perder Y esa trampa le perdono Llévala esta carta Es para él Y le digo Olvido su traición Le digo que vuelva Que he olvidado todo Que en tu voz escondida Es otro amor Llévala esta carta Dice que lo extraño Ahí le entrego yo Mi corazón Me atreví a decirle Que lo quiero tanto Me atreví a darle Este perdón Llévala esta carta Es para él Llévala esta carta Llévala esta carta Esta locura Necesito cierres Esta herida Llévala esta carta Tú eres el remedio El doctor que me sana la vida Cúrame No ves Me estoy muriendo Hazme respirar Con esa boca Siente los latidos De mi pecho Se aceleran Si me ignoras Si me vas dejando lejos Sácame esta enfermedad Este vicio De tenerte Este vicio Me hace mal Lo que siento Es muy fuerte Saca de mi corazón El puñal Que me clavaste Sácame Tanto dolor No ves Que me enamoraste Cúrame esta noche Esta locura Necesito cierres Sonidos de mi pecho Te enamoraste No ves Que me haces mal No ves Que me castigaste Te enamoraste No ves Te enamoraste Gracias por ver el video.